Vamos a hacer una cosa Cuando yo grite ahora El que quiere puede saltar El que quiere puede bailar Y el que quiere puede gritar Que es un gran canal liberador de energía ¿Me parece? Denme un buen grito Denme un buen grito Eso es soltar la energía Eso es lo que queremos mantener Vamos a empezar a prepararnos Vamos a empezar a ponernos a tono Cuando yo grite ahora Ese grito tiene que hacer temblar este lugar Y tenemos que empezar a cargar más energía todos juntos ¿Me parece? ¿Me parece? ¡Sí! Vamos a hacer esto ¡Ahora! ¡Ayúmen! 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 Letra horas